Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Mr.Rai Team, donde vosotros sois Mr.Rai, yo soy el team y la silla para el que lo quiera ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un proyecto Zomboid, no, 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 aunque he estado jugando al proyecto Zomboid Project Zomboid, no vamos a hablar de Project Zomboid, aunque me gustaría seguramente subir al canal de Youtube los mejores momentos del Project Zomboid Que estoy jugando junto con amigos, ¿no? Aquí en PC, os lo recomiendo, si sois usuarios de Steam, tenéis un PC Mr.Rai para mover tal juegazo Project Zomboid de 2013, que bueno, lo estamos disfrutando, o 2015, que lo estamos disfrutando muchísimo Bien, ¿de qué quiero hablar? Pues hablando de zombies, quiero hablar de lo que es el estado de salud del mundo del videojuego Como sabéis, han salido muchísimas, bueno, pues informes financieros de este periodo que corresponde a abril, mayo, junio de 2022 En el que, bueno, pues las empresas dicen cuáles han sido sus ingresos, sus beneficios, sus ventas, etc. Por lo que se está viendo, de las tres fabricantes de hardware principales, digámoslo así Los ingresos, los beneficios han ido bajando, ha bajado lo que es la distribución y venta de consolas Ha bajado la venta de videojuegos Y bueno, es raro aquella que ha conseguido también subir las suscripciones Es decir, Xbox y Playstation Es así en todo el resto de empresas del gaming Bueno, noches Ya empezamos Pues ya lo veremos, ¿no? Después de esta introducción Equipo, soy Mr. Drive y bienvenidos a un nuevo video Bueno, una vez que hemos vuelto, lo dicho Vamos a ir revisando empresa por empresa de las que me ha sacado yo de la manga Para ver qué, digamos, cómo está el estado de salud del gaming Vamos allá Y aquí estamos ¿Con qué estamos? Con Square Enix Square Enix tuvo unas ventas netas De 87, creo recordar, miles de millones Billones, ¿vale? De billones de yenes El año pasado Que se ve reflejado por un pequeñísimo aumento Este año Con la diferencia Que tanto el Operation Income Es decir, el valor Los beneficios han disminuido Y así como el Profit ¿Vale? Recordemos que este año Square Enix se ha deshecho de su parte occidental Se ha deshecho de I2, de Crystal Dynamics y de Square Enix Creo que era en Norteamérica o así O Europa Creo que en Norteamérica Que es, bueno, que se encargaban de los juegos de móviles Esto es un claro ejemplo del estado de la salud del videojuego ¿Vale? Todo esto tiene un sentido ¿Y qué sentido? Pues mira El sentido de esto es básicamente Que venimos de una época 2020-2021 Que es muy, muy buena Que ha sido muy, muy buena para el mundo de los videojuegos ¿Por qué ha sido tan buena para el mundo de los videojuegos? Bueno, porque venimos de una pandemia Venimos de estar encerrados Y de un consumo muy elevado de ocio digital De ocio digital no me refiero solamente a formato digital Que también ha habido un aumento en ese tipo de formatos Sino de ocio De tipo de ocio De ocio digital De ocio de videojuegos De películas De series De televisión Cuando me refiero a televisión a la carta ¿Vale? Netflix Amazon HBO Y bueno Pues cuando ha habido Hemos vuelto a la normalidad La gente vuelve a no tener tiempo Para consumir estos productos ¿Vale? Para La gente vuelve a salir a los bares Vuelve a socializar Vuelve a estar en la calle Y vuelve a no consumir Tanto producto digital ¿Vale? Ocio Ocio digital ¿Cómo se va a haber reflejado esto En el futuro? Bueno, pues que las empresas Que tenían unas previsiones muy altas Han sabido ¿Vale? Y sabían que esto en algún momento Iba a suceder Es decir Que esta disminución del ocio Iba a suceder Aún así Esto está afectando Claramente A lo que es el valor bursátil De dichas empresas ¿Por qué? Porque al final Los accionistas Lo que quieren Es que se mantengan Las tendencias Alcistas ¿Vale? Tanto de ingresos Como de beneficios Algo que no se puede hacer A menos Que haya reajustes En la industria ¿Qué reajustes Tiene que haber en la industria? Pues tiene que haber Grandes asociaciones Entre empresas No hablo De Xbox Que compre Pues Publicers No hablo de que Sony Compre Publicers Sino que hablo De que las propias Empresas Creadoras de contenido Cuando hablo De creadores de contenido Hablo de videojuegos ¿Vale? Como Square Enix Van a tener que Crear grandes Holdings Entre ellas ¿Vale? Para poder ofertar Más Títulos Y Tener menos Riesgos Que asumir ¿Qué otra opción hay? Pues la opción Que está tomando Xbox Con Activision Blizzard Y Cinemax Es decir Que las Empresas Fabricantes De hardware De ocio Digital También absorban Parte de la industria De Grand Publisher Ya sé que Muchos de vosotros De los que me veis No estéis de acuerdo Con esos movimientos Porque al final Lo que haces es Eliminar Contenido de terceros Para que se convierta O en El Contenido First Party O al menos Que esté Muy relacionado Con dicha marca Ahí Decimos Muchas veces Que no ganamos Todos Bueno No ganamos En cierta parte Porque siempre Podemos comprar Un hardware Para jugar A ciertos juegos ¿Por qué? Porque lo que sí Que se ha demostrado Es que los exclusivos Son una base Importante De selección De la plataforma Donde juegas Si no fuese así Xbox No hubiera hecho Que Starfield Fuese exclusivo Por ejemplo Si los exclusivos No fueran Realmente Importantes Para una selección Para que tú elijas Un dispositivo hardware Sinceramente Xbox No hubiera hecho Las inversiones Que está haciendo Actualmente ¿En qué vamos a ver Reflejado esto? Bueno pues Que al final Sony Tiene que responder Porque No solamente Porque ellos Como empresa Quieren Sino porque Los inversores Así lo reclaman ¿De acuerdo? Vamos a ir A otra empresa También del mundillo Del gaming ¿Vale? Capcom Capcom ¿Vale? Como podéis ver También Ha bajado Fijaros ¿Vale? De ventas netas ¿Vale? Del mismo periodo De abril Del 1 de abril A junio A 30 de junio De 2021 Hicieron Prácticamente 48.500 ¿Vale? 48.500 Mil millones De yenes ¿Vale? 48.423 Millones De yenes Y Ha disminuido No voy a decir La mitad Pero si En un 40% Estamos hablando De que en este mismo periodo Solo han ingresado ¿Vale? 25.000 Millones De yenes Y eso Compañeros Es Prácticamente La mitad Estamos Un 45 40% Menos Que el año ¿Vale? En el mismo periodo Del año Pasado ¿Vale? El income También es Prácticamente La mitad Capcom Es cierto Que este año Tampoco ha tenido Grandes lanzamientos Y eso Y eso Está perjudicando Mucho Pero mucho A lo que es Es dichos ingresos De los que estábamos hablando ¿De acuerdo? Es Importantísimo Saber Que esto Aparte de Ser motivo Por Digamos que Bueno pues que la gente Consume menos Productos Es también Porque hay una falta De lanzamientos Importantes ¿De acuerdo? Que Square Enix Haya ingresado menos Que Capcom Haya ingresado menos Va también Reflejado En Lo que son Los libros de cuentas Tanto de Sony Como de Nintendo Como de Xbox ¿Por qué? Porque si los third party No venden bien En tu plataforma En cualquier plataforma Tampoco tú Ingresas tanto Por esos third party ¿Vale? Por eso Nintendo Básicamente Hace muy bien Basando ¿Vale? Su criterio Su fuerte En los first party ¿Por qué? Porque ella Decide Cuando La fecha ¿No? Digamos El slot De tiempo Donde va a salir ¿Cuántos juegos Va a sacar al año? Y demás No quiero hablar Ni de precios Ni de calidad Ni cosas así Porque creo que No es Que estaría Fuera Del temario Que estamos Hablando ¿De acuerdo? Es importantísimo ¿Vale? Saber que es eso Que una buena presencia De first party Implica también Una independencia De los third Eso sí También implica Un mayor Riesgo ¿Por qué? Porque puede salir Que salga mal el juego Y por lo tanto Te lo comas Y toda la inversión Que hayas realizado No la recuperes Sin embargo Cuando hablamos De third party Es solo Poner la mano Quien corre el riesgo Es quien ha hecho Ese videojuego Quien lo ha publicado Y Playstation Xbox O Nintendo Solamente Ponen la mano Para recibir El pago Que normalmente Suele ser del 30% Que cobran En la tienda En la store Por eso Es tan importante Los third party ¿Vale? ¿Qué queda claro Con esto? Queda claro ¿Vale? Creo que ha quedado Claro Que Una ausencia De títulos Importantes Desde el 1 de abril Hasta el 31 de junio Se ve reflejado En todas las compañías No ha habido Ningún lanzamiento Que digamos Que sea Atractivo Un gran triple A Durante esta fecha Que digamos ¿Vale? De tanto Ni de Square Ni de Capcom Para que vieses Más o menos Cómo se mueve Esta industria ¿De acuerdo? Porque se ve Lo único que hace Es reflejar Una realidad La realidad Que vemos En los Digamos En los libros de cuentas De las tres grandes Fabricantes de hardware Nintendo Sony Y Xbox Espero que el vídeo Haya quedado claro Vemos que la industria Del gaming Está deshinchándose Había una pequeña Burbuja generada Por la pandemia Por el COVID-19 2020 y 2021 Han sido años Muy fuertes Han sido años Donde se han lanzado Videojuegos muy grandes Triple A También ha habido Muchos retrasos Lo siento Hay juegos Que se han retrasado Eso también se ve En estos meses Entre comillas Casi vacío El retraso El retraso El retraso El retraso El retraso El retraso Noches Ya empezamos El retraso De Forspoken Que os recuerdo Que iba a salir En principio Por junio Luego lo retrasaron En septiembre Y se va a 2023 Es un gran palo Para Square Enix Porque son Ventas Que no se va a producir Son ingresos Que no se van a producir Y que se dejan Para otro Cuatrimestre fiscal Y eso es una Gran Putada ¿Vale chicos? Lo mismo Retrasar Starfield Al 2023 Por mucho que se digan Que es Para lo que es Los próximos 12 meses Antes de junio Julio De 2023 Vuelve a ser también Una gran putada Para Xbox Porque son Movimientos Que no se hacen ¿De acuerdo? Movimientos de dinero Que no se hacen En un cuatrimestre anterior Que debería ser En noviembre Por lo cual Esos ingresos Que se estaban esperando ahí Ya no van a estar Y cuando saquen Un informe fiscal Parcial Del cuatrimestre Se verá Afectado Por no salir En el plazo Donde ellos Querían haberlo sacado Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Vuelvo a repetir Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!